¡Hola! Bueno, en este primer tutorial os voy a enseñar a crear un cuerpo de revolución. ¿Qué es un cuerpo de revolución? Pues bien, un cuerpo o forma de revolución son aquellos cuerpos generados a partir de girar su perfil o sección en torno a un eje. Por ejemplo, un rectángulo forma un cilindro, un triángulo forma un cono, y así sucesivamente. Para hacerla girar sobre esta circunferencia, primero se selecciona el camino. En nuestro caso es la circunferencia. Hay que borrar el círculo interior a la circunferencia. Entonces hacemos clic en el botón de la herramienta Sígueme, con lo que se desseleccionará el camino. Por último, se selecciona el perfil o la sección. La cara girará en torno al centro de dicha circunferencia y formará el cuerpo de revolución. Vamos a hacer por ejemplo una botella. Necesitaremos su perfil o sección, es decir, lo que aparecería si hiciéramos un corte longitudinal de arriba a abajo. Empezaremos creando las líneas del contorno y aplicando correctamente las tangencias. Cuando hayamos terminado, creamos la circunferencia sobre la que girará. De esta circunferencia tenemos que borrar el círculo interior, porque si no, no actuará la herramienta Sígueme como es debido. He aquí el resultado. De esta forma se puede hacer cualquier cuerpo de revolución, siempre que tengamos su perfil y la figura que queramos obtener sea simétrica. La herramienta Sígueme sirve también para crear sistemas de tuberías, por ejemplo. Podemos diseñar el camino y el perfil que queramos, pero no servirá si queremos que la forma varía conforme avanza, como es el caso de este gancho. El radio del cuerpo va variando. Este tipo de cuerpos lo veremos en el próximo tutorial. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!